Bienvenidos un día más a mi canal. En el DIY de hoy os muestro cómo hacer un neceser con dos retales de tela resinada, que es la que se usa en los manteles. Es impermeable y lavable, para guardar los productos de aseo cuando vamos a la playa y a la piscina. Quédate a ver el vídeo, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo. Utilizo esta cremallera que tenía y tiene la misma medida del neceser. Sujeto con alfileres a la tela y no hago dobladillo porque esta tela no se deshilacha. Pongo en la máquina de coser el prensatelas para pespuntear la cremallera invisible. Paso un pespunte y antes de llegar al cursor, levanto el prensatelas. Paso el cursor y termino de pespuntear. Después hago lo mismo con la otra parte de la cremallera. Pongo el prensatelas normal y paso un pespunte por los tres costados del neceser. Abajo a la derecha tienes el botón de suscripción. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho. Doblo los extremos del final de la cremallera y los coso a mano. Modulo los extremos del final. Ena manera de llevar la cremallera y las mecolarías a la cremallera y las mecolarías y las mecolarías a la cremallera. Loindustre o el primer estét调 de las cortadas de la cremallera. misschien puede jugar porodge de las de las buttoncias de la cremallera. Gratico así en Silicon. velocidad 2 Ingrediente Doblo las esquinas de la base del neceser haciendo coincidir las costuras de arriba y abajo. Marco con la cinta métrica 4 cm y paso un pespunte por esta medida. Coso las puntas a la costura de abajo. Así queda fija la base. Coso las puntas a la cinta métrica 4 cm y paso un cordón doble. Y luego hago una vaga. Paso los dos cordones por un avalorio y después hago un nudo. Paso los dos cordones por un avalorio y después hago un nudo. Así de fácil hemos hecho este neceser, como veis caben un montón de cosas Si te ha gustado el vídeo, dale con la manita hacia arriba, déjame un comentario y suscríbete a mi canal Si pones en práctica algunos de mis tutoriales, etiquétame en Instagram, arroba, moment, dos barras bajas, DIY ¡Hasta la próxima!